En medio de un dolor que me acobiaba Una mano milagrosa me tocó Yo alababa con un canto a Jesucristo Cuando un llanto misterioso hubo mi voz Cuando un llanto misterioso hubo mi voz Ese llanto inexplicable era del gozo inefable Producido por el toque de Jesús Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Me tocaba restaurando mi salud Es por eso que le canto esta alabanza Por lo grande y lo sublime de su amor Oye hermano, si tu cuerpo se haya enfermo Siente ahora ese toque sanador Siente ahora ese toque sanador Ese llanto inexplicable era del gozo inefable Producido por el toque de Jesús Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Me tocaba restaurando mi salud Con su mano milagrosa, compasiva y cariñosa Amén 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 de Jesús, aleluya siéntase mejor que en su propia casa, aleluya quiero cantar una canción a los amigos muy especial, muy bonita y quisiera que le pusiéramos bien atención a la letra andando en el mundo buscaba un amigo que fuera ideal que estuviera conmigo en las buenas y en las malas con para triunfar pero todo parecía inútil ese amigo jamás encontré y seguía y seguía buscando desde el día hasta el atardecer ¿dónde está? ¿dónde está? ese amigo que quiero encontrar que me ayude a calmar esas penas y que encuentre un poquito de paz ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ese amigo que quiero encontrar que me ayude a calmar esas penas y que encuentre un poquito de paz y seguía y seguía y seguía buscando por las calles de la gran ciudad y un buen día y un buen día escuché que cantaban alabanzas de amor y de paz yo busqué presuroso la iglesia y llegando pude contemplar al pastor que extasiado decía jesucristo 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 su amigo y de la gran jesucristo jesucristo que me ayude que me ayude a calmar esas penas y que encuentre un poquito de paz y algo sucedió y algo sucedió ese día que nos hablaron de jesús aleluya con mis ojos cubiertos sin llanto caminé y me postré en el altar y al pastor pregunte con el alma donde está ese amigo especial el impuso sobre mi sus manos y me dijo con seguridad desde ahora tienes un amigo en el cual siempre podrás confiar encontraré encontraré ese amigo que tanto anhelé y feliz seguiré pregonando que jesús es mi amigo ideal encontraré encontraré ese amigo que tanto anhelé y feliz seguiré pregonando que jesús es mi amigo ideal que jesús es mi amigo ideal que jesús es mi amigo ideal que jesús es tu amigo ideal que jesús es tu amigo ideal él él es nuestro amigo ideal aleluya vamos a cantar ya el último himno y lo vamos a cantar todos así como hicimos ahorita con el piano con el bajo la batería vamos a cantar para el señor amén escogido fue de Dios quien se lo sabe pero van a cantar ustedes también con nosotros estamos un poquito delicados de la garganta anoche estábamos dando unas serenatas pero hermano aquí está la iglesia que nos ayuda también para cantar aleluya pongámonos en pie cantamos todos escogido fui de Dios en el amado en lugares celestiales su protección me dio antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad escondido en Cristo estoy nadie me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar y voy ando en esta vida con inseguridad porque me escogió mi vida me escogió me escogió para la danza de su gloria ni se entoma ni se entoma en las alturas con Cristo mi señor grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió y voy ando en esta vida cantando a ella escondido en la vida si心u se entoma en la vida que me escogió y escogió para la danza Y voy ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui y me dio. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Y voy ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. ¡Gracias! 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 Si en cenas escarpadas tú estás, o temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te destinas, el Señor en rosas todas cambiará. Si a nuestra pasas sepan tempestades, las tempestades calma llegará. ¡Gracias! Si en cenas escarpadas tú estás, o temas que el Señor te ayudará. ¡Gracias! Si en cenas escarpadas tú estás, o temas que el Señor te ayudará. Si en cenas escarpadas tú estás, o temas que el Señor te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te destinas, el Señor en rosas todas cambiará. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias.